¿Por qué no te dejas querer si lo que te brindo es amor? Será por culpa de un cariño que una vez te traicionó Desde que te conocí alumbra en mi corazón La luz divina de mi alma anunciando tu nuevo amor Te necesito junto a mí porque te quiero mucho Y al abrazarme sentirás un amor tierno y puro ¿Por qué no te dejas querer? Y olvidas esa traición si aquel amor te traicionó Aquí está tu nuevo amor que necesito junto a mí Porque te quiero mucho y al abrazarme sentirás un amor tierno y puro ¿Por qué no te dejas querer si hay tanto por qué vivir? Si aquel amor te traicionó El mío te hará feliz ¿Por qué no te dejas querer si lo que te brindo es amor? Si ese amor te traicionó El mío te hará feliz Dame, 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 dame la oportunidad Dame, dame la oportunidad de entrar en tu corazón Pues tú eres mi único anhelo Sin ti no soy capaz de vivir No te dejas querer si lo que te brindo es amor Si ese amor te traicionó Si ese amor te traicionó El mío te hará feliz Y si alguien le hizo daño A tu lindo corazón Déjame ser en tu vida Del consuelo a tu dolor A tu dolor El mío te hará feliz Talión El malo ¿Por qué no te dejas querer si lo que te brindo es amor? Si ese amor te traicionó, aquí está tu nuevo amor Para mí tú eres la reina, las demás son las demás Dame la oportunidad de entrar en tu corazón ¿Por qué no te dejas querer si lo que te brindo es amor? Si ese amor te traicionó, aquí está tu nuevo amor Y digo, yo he nacido para ti, te quiero de corazón Es que quiero ser aliento para aliviar esa pena y no es ¿Por qué no te dejas querer si lo que te brindo es amor? Si ese amor te traicionó, aquí está tu nuevo amor Presente pa' ti Te necesito junto a mí, abrázame y sentirás Lo dulce que es el amar, cuando se quiere de verdad Un amor limpio y puro, que te lo quiero brindar Que el amar es tan divino, dale, dale otra oportunidad Aquel amor te hizo daño, que el mío feliz te hará Deja de querer, merece ser amada Aquí está tu nuevo amor